A ver, os cuento Estoy en 2B2T, ¿vale? El servidor este de... ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Madre mía, chaval! Estamos en 2B2T, ¿vale? El servidor este... Anárquico, ¿vale? Y este servidor es 100% legal todo lo que pase, todo es legal Así que Me he puesto estos hacks Que hacen que pasen cosas, ¿vale? Hacen que tú puedas hacer cosas, como por ejemplo Picar muy rápido, tal que así ¿Vale? Picas muy rápido Y... Buscando cosas antes He encontrado Un... Hemos encontrado una base, ¿vale? Un mob spawner de hace poquito Porque es de hace poquito, pero bueno, luego nos moveremos más rápido Y demás Que es este de aquí, ¿vale? Está bastante bien El mob spawner este, está bastante, bastante bien ¿Vale? Lo que me da miedo, me da mucho miedo Que... Me lo expliquen ¿Vale? Está bien el mob spawner Está entero Que eso ya me ha sorprendido Y sorprendentemente Funciona Funciona bastante, bastante bien, tío Para ser lo que es Y estar donde estamos Funciona bastante, bastante bien A todo esto Vamos a poner un horno aquí en un momento Y ya que estamos Pues vamos a fundir la... El metal y demás Estaban spawneando un montonazo de mobs Es como una granja rara No sé, es algo raro que... No, sinceramente Tampoco sé Si esto tiene mucha... Uy, vale, le he liado Le hemos liado aquí un poquito Bastante Un poquito de más Le hemos liado ahí La podría geifear Y me la podría cargar Pero Bueno, ¿sabes qué te digo? Vamos a hacer una cosa Me la voy a cargar Sé que soy mala gente Por lo que acabo de hacer Pero que crees que te diga O sea... Quiero... Quiero pasar por ahí Y quiero ver lo que hay En los cofres He venido aquí a esta zona Porque... A ver si lo puedo ver Allí abajo Con este no se ve muy bien Vale, este X-Ray Es solo para... Para diamantes Estoy viendo ahí abajo diamantes Sino que con este... Mirad Con este X-Ray Con este de aquí Que se ve bastante... Es distinto Se ve distinto Vale, mirad lo que se ve ahí Mirad lo que se ve ahí No sé qué es exactamente Vale, pero algo es Bueno, espérate A ver si lo puedo ver Voy a tener que moverme Para arriba Y con el horno haciendo... No sé si lo voy a poder ver Allí... Vale, a ver Ay, creo que desde ahí lo podía ver Bueno, allí había algo No sé qué hay ahí Pero ahí hay algo, chat Ahí han puesto algo O han hecho algo Ahí también hay como luz No sé, vamos a probar varias cosas También vamos a volar ¿Vale? Porque tenemos un... Un exploit que hace que vueles De una forma muy rara Con un barco y no sé qué weas Así que vamos a probarlo Hay tres esqueletos A ver si consigo que venga para aquí Que los maten sería una liada épica, eh Porque volver a salir del spawn en este servidor Como que no Vale Paso Primero antes me he hecho a full Y luego ya vemos lo que hacemos Tres, seis, siete, ocho Neito Vamos a quitar el horno Vale, me voy a quitar el... El X-Ray este O sea, me voy a quitar el... El mod este Vamos a realizar la subición Por arriba Vamos a coger... Primero todo Vamos a coger comida Vale, vamos a estar picando Para pillar Unos... Madre mía, que gusto picar esto Para pillar manzanas Y ahora nos movemos Y vamos a intentar pillar diamantes Nos hacemos una armadura full de diamantes Rápido Vale, por lo menos para tener... Yo que sé Para aguantar algo, ¿sabes? Para aguantar un disgusto Recordemos... Bueno, ahora un rato Pondremos las coordenadas Recordemos que estamos yendo En una misma dirección Que llevamos ya unos 20... 15.000 bloques, ¿no? 15.000, 20.000 Por ahí Unos cuantos bloques movidos Es fatal Los árboles dejan que caiga las manzanas ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Me lo estás diciendo de verdad Me lo estás fucking diciendo de verdad O sea, de verdad ¿Y ese aldeano zombie encantado random? Eh... ¿Hola? Eh... ¿Hola? ¿Me puede explicar alguien por qué? ¿Por qué? Vamos a meternos aquí Y a ver que nos depara el futuro, tío Increíble, qué mala suerte, tío Ah, si estamos en la... Estamos en una de las autopistas ya, tú Ah, bueno, pues tampoco ha pasado mucho, chat Tampoco ha pasado mucho, chat La verdad Siendo sinceros Otro rollo, tú Vaya Aaron Peeper ¿Eso qué es? Me va a matar Soy buena gente No me mate, caballero Pues me piro ¡Ah! Vaya Eh... Hay gente aquí Tiene una gap O sea, tiene una... ¿Tú? ¿What? Bloques y diamante ¡Ostras, ostras! ¿Qué está pasando? ¡Lag, lag, 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 lag! ¡Ostras! Ha petado uno Esto es para mí Yo sé qué está pasando, chat Guárdalo, guárdalo, guárdalo Eso lo guardo dentro, niño ¿Y usted por qué me sigue, caballero? Eso que me llevo yo, chat Menos dos mil bloques No estamos mal, eh Vale, no quiero que este zombie me mate Pero quiero ver Porque creo que el otro ha muerto Ahí, ahí Lagazo, lagazo, lagazo Voy el lagazo, voy el lagazo Voy el lagazo, caballero Uy, si el lag El lag es mi mejor amigo Ahora mismo, chat Ahora mismo el lag es mi hermano Ahora Uf, el señor de diamante A por él, a por él, a por él, chat A por él Jesús House, House Hughes Uf, uf Hombre, que sí lo he guardado Hombre, que sí lo he guardado, chat Mire, mire, mire Y aparecemos aquí todo el rato, eh Me hace mucha gracia que me maten con los cristales esos, tío Es que es tan random este servidor, tío Que es muy gracioso Inventor y walk, high speed, fly ¿Y el fly directamente? Nah, te echa para atrás Lo tiene encapadísimo Nah, a ver, es normal, te digo Con lo fácil que es ponerte esto, ¿sabes? Pero el bot fly Creo que sí que puede funcionar Auto walk Uh Buah, aquí lo hemos petado, eh Aquí sí que lo hemos petado Vale, vamos a pillar uno de estos portales Vamos a pillar Ese de allí No sé por qué me inspira confianza Uy Uy, 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 uy Este de aquí, chat Me inspira confianza, tío No sé por qué Me das tú Me das tú la trampa del portal Que me va a tragar Ojo Ojo Menos 17.000 bloques Hemos adelantado más que la otra vez, incluso Me voy a llevar esto Con permiso Ah, no, no puedo llevármelo ¿Qué hay aquí? Uh Mamá Cofres Con carteles Me gusta O sea, he salido de ahí No he visto todo esto de aquí detrás, ¿sabes? Me hace gracia Me resulta bastante gracioso Esa es la verdad Una mesa de crafteo ¿Me sirve? No, ya está Ya hemos salido del spawn, tío Tampoco es tan difícil salir del spawn En 2P, tío No sé la gente que se come la cabeza O sea, lo pintan Supongo que porque serán youtubers Y tienen que exagerarlo todo, pero ¿Qué nos ha costado salir? ¿15 minutos? Se dan dos personas que de verdad se han encontrado ahí a lo random Esto está más saqueado, chaval Esto está más saqueado Porque no hay nada más aquí abajo, ¿no? No Buah, esto no está aquí rayado Fijaros que no hay No Uy No entiendo por qué me siguen saliendo los Los esto A ti no mola Espérate, me voy a llevar una mesa de crafteo ¿Me llamo una mesa de crafteo? No, aún no Me voy a llevar una mesa de crafteo por si acaso Y nos movemos ¿Cómo se hacía el barco? Así Ojo, eh Ojo a ver cómo va esto Uy ¿Y el barco? ¿Lag? ¿Y el barco que acabamos de hacer con todo mi cariño? Ah, lo tengo aquí ¿Se podrá volar, chat? Musica de tensión, por favor Ojo, que buen Que buen ser risas, eh, chat Boatfly Dios, qué rápido voy Ah, que sí, que vuela Pero creo que la han encapado ¿No? Tiene pinta ¿Eso es una autopista? ¿O qué es eso? Estoy avanzando a algo Nah Pues está bien, la verdad Seguimos Musica tranquila, por favor Gracias Vamos a añadir también la obsidiana Bueno, no Creo que la obsidiana no le iba a cañerla Bueno, vamos a ir nuestra condirección, chat Estamos ya en menos de 20.000 bloques, eh Nos hacemos full diamante en un momento Mira, aquí abajo estoy viendo varios, varios, varios bloques de diamantes guays Ah, sí, vamos a bajar Bueno, nos tenemos que hacer el horno primero y todo Vamos a ponernos full diamante en un momentito Vamos a avanzar aquí rapidito Vamos a hacer la mitad de los palos, por si acaso Vale, vamos a avanzar esto Ponemos esto aquí Pillamos el pico Ahora ya picamos con esto Un poquito más rápido aún Vamos a ponernos full diamante en un momento Y... Y... Vale, tenemos aquí a la izquierda Vale, según bajamos tenemos el coal Y a la izquierda tenemos un poquito de metal Vale, con esto ya podemos ir a por el diamante Vale, chat Vale, diamante había aquí abajo Al lado de la redstone Me siento ilegalísimo Me siento súper hacker, eh Me siento súper hacker con esto Tenemos tres aquí Uno allí Cinco ahí al irlao Diamantes Uff, qué suerte acabo de tener, chat He encontrado diamantes en Minecraft Súper tramposo, eh, tal vez te digo Vale, va a hacer el pico de diamante también Por facilitar esta tarea lo máximo posible Uff, una piedra puesta por alguien, eh Aquí ha habido paso de persona Es que antes hemos picado Ni se la de este no nos han dado nada, tío Y ahora de golpe Yo creo que nos hemos puesto un aquí rey tan malo Que no sirve para nada, tío Hombre, los cofres por lo menos los detecta Me voy a poner encima del cofre y bajamos en un momento Sí, es de Dungeon, creo Es de Dungeon muy seguro además Uy, aunque eso es muy raro, eh Vale, estamos aquí Ponemos el freecam Y bajamos Sí, sí, es de Dungeon Dungeon de arañas encima ¿Y esto qué es? Esto es una cueva de alguien y ya está, ¿no? Sí, tiene pinta Está la Dungeon esta ¿Algo más? ¿Algo por lo que preocuparnos? No, no Nada de nada Nada de nada Este es el chum que tenemos cargado, tío Es una pena Uh, uh ¿Nani? Uh Es una pena que no puedas cargar más, tío ¿Dónde era eso? ¿Ahí? Sí ¡Ojo! ¡Ojo! Y sanditas y todo, niño Comida, chat Comida Nada, quita la arena Comida, chat Comida Sanditas y todo, tú Madre mía Vale, aquí es donde estaba la bajada Vale Pues sigamos A ver, por lo menos Los cofres los pilla bien Uy, eso es raro, ¿eh? Uy, carteles ¿Dónde estaba? ¿Dónde he visto los carteles? ¿Dónde he visto los carteles? ¿Dónde he visto los carteles? ¿Nada por aquí? Un spawner roto Aquí Anarchy is lonely sometimes Take a minute and think about what It's a story Stay positive ¿Cómo? Esto es una base de harina o qué Estáica ¿Stoica? 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 A ver, parece que no hay Absolutamente nada De verlo, tío Parece que no hay Absolutamente nada Hemos visto Stay Call ¿Por qué se construye eso ahí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perfecto Perfecto, prosigamos Para allí Bueno, lo bueno es que si hay algo raro Uf, para que no quiero que me cargue bien Comida 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 Movement Movement What fly Vamos a quitarlo Se nos ha quedado esto Chungo, ¿eh? No me quiero caer, tío Porque me baja la vida por la comida Porque me baja la vida por la comida ¿Qué hago, chat? ¿Qué hago, chat? Vale, si desconecto y entro rápido al server ¿Me meterá la cola? Vamos a probarlo Si me meto la cola Pues se fecha, ¿sabes? Si me meto la cola Pues se fecha, ¿sabes? Comida Si me meto la cola Pues se fecha, ¿sabes? Next ¿Qué hago, chat? CC por Antarctica Films Argentina